Un vistazo a la ciudad En este pequeño bar, una vez y otra vez más, tengo que esperar Vuelve afuera en la ciudad, el cristal se empaña más, cuando llegarás Espero que te pueda recordar, hace tiempo que no sé nada de ti Espero que me puedas recordar, hace tiempo que tú no sabes de mí No sé qué haré cuando te vuelva a ver, imagino cuántas cosas te diré Será distinto todo entre los dos, olvidemos todo aquello que pasó Todo me parece mal, como siempre que no estás Pero me da igual Ya no sé qué hora será, pero tú no tardarás, pronto llegarás Espero que te pueda recordar, hace tiempo que no sé nada de ti Espero que me puedas recordar, hace tiempo que tú no sabes de mí No sé qué haré cuando te vuelva a ver, imagino cuántas cosas te diré Será distinto todo entre los dos, olvidemos todo aquello que pasó Espero que te pueda recordar, hace tiempo que no sé nada de ti Espero que te pueda recordar, hace tiempo que no sé nada de ti Espero que me puedas recordar, hace tiempo que tú no sabes de mí Espero que te pueda recordar, hace tiempo que no sé nada de ti